¿No ves? ¿Ah? Buenos días señores, ¿cómo están? ¿Cómo pueden fijarse? Me hice un tinte... Oh! ¡Oh! Bueno, hoy en el día de hoy les quiero hacer un video sobre el mundo sin censura. ¿Qué sería del mundo si podríamos decir todo lo que pensamos? Pero hola vecino, ¿cómo está? Mucho mejor que usted, gracias. ¿A dónde va vecina? Pues, a un lugar que a usted no le conviene. Deja de ser metiche vecina, ¿eh? Bueno, pues que le vaya bien vecina. Ay, gracias. Y la próxima vez, deja de ser hipócrita vecina, ¿ok? La veo en la tarde. Espero que no esté ahí jodiendo de chismos otra vez en el balcón. Buenos días, señorita. Pérez. Empezamos con las preguntas. Dígame, ¿cómo se describiría usted? Yo me describiría como una persona alegre de la vida. Me gusta rumbear, me gusta divertirme, me gusta pasear, me gusta tomar. Nunca he fumado, ni drogas tampoco, pero tomar es lo mío. Dígame tres mayores virtudes y tres defectos, por favor. Virtudes y defectos. Soy una persona honesta, sincera. Y tengo mucha fuerza. Que se meta conmigo. Los defectos yo diría... No, yo no creo que tengo defectos. No. Háblenme un poco de su formación académica. Mi formación académica, ¿qué vaina es esa? Mis estudios, mis estudios. Terminé mi secundaria. Me obligaron a meterme a la universidad. Yo ni quería meterme a la universidad. Mi papá y mi mamá me obligaron. Y tres años duré esa mierda. Tres años. Yo ni siquiera quería trabajar en esa mierda, pero bueno. Tuve que meterme porque ni siquiera yo era la que estaba pagando los estudios. Era mi papá y mi mamá. Así que tuve que meterme a estudiar. En la universidad. Oigan eso. San mierda. ¿Y cree usted que tiene la suficiente formación para este puesto? ¿Para este puesto? No, yo no creo que tengo nada. Nada. De formación para este puesto. Yo vi eso en Kichichi. Yo dije, tengo que trabajar. Necesito dinero. Entonces, pues, apliqué. Pero yo ni creo que tiene que contratarme a mí. Debería contratar a otra persona. Desde que la vi entrar por esa puerta, me cayó mal. Pero como yo me tomo el tiempo de venir hasta aquí y aplicar por internet. Y venir aquí y hablar. Y responder sus preguntas. Que no tienen nada que ver. Debería de contratarme a mí. Dígame. ¿Qué sabe usted de nuestra empresa? ¿Sobre su empresa? ¿Esto es una empresa? Yo no sé nada sobre su empresa. Yo le dije. Yo vi ese puesto. Esa oferta de puesto en Kichichi. Y yo dije, déjame meterme. Déjame aplicar. Déjame. A ver si me aceptan. Pero no tenía muchas expectativas. ¿Por qué deberíamos contratarla? O sea. ¿A quién es lo que usted está interrogando ahora? Es a mí, ¿no? Entonces. Sí. ¿Cuál fue la que se levantó esta mañana a la 8? Para venir para acá a verle la cara a usted. ¿Yo? ¿Por qué quiere usted cambiar de trabajo? Pero yo ni le dije a usted que yo tenía otro trabajo. Pero bueno, eso es otro tema. Pues yo cambio de trabajo porque el otro... Ese jefe es un... Es insoportable esa persona. El día entero jodiendo, jodiendo, jodiendo. No me deja sentarme. No me deja descansar. Yo no entiendo para qué le paga a los empleados. Porque, mira, yo voy a trabajar. Pero eso es mínimo. Mínimo. Por mi presencia tienen que pagarme a mí. Por mi presencia. Y dígame, ¿por qué ha estado tanto tiempo usted sin trabajo? ¿Pero qué es esto? ¿Es una pregunta sobre mi vida privada o...? Para saber si yo me enfoco en ese trabajo. ¿Qué vaina es? ¿Por qué tanta cosa privada? ¿Por qué tantos tiempos de trabajar? Porque yo quería descansar. Yo quería tomarme mi tiempo. Beber, tomar con mis amigos. Tres años suena mucho. Dios mío. Bueno. Muchas gracias, señorita, por su tiempo. Que de todos modos me... Tengo la impresión que voy a hacer mi vida con su tiempo. Pero de todos modos. Muchas gracias. No voy a esperar nuestra llamada. Porque usted... Así como de candidata potencial... No tiene ni una... Pero... Siga, siga aplicando. Siga aplicando y... No estoy seguro que encuentre trabajo. Tal vez... De mesera. Pero... Nuestra empresa... Ni lo sueñé. Así que... Ni siquiera le voy a desear un buen día. Porque... De verdad que me cayó súper mal. Se puede ir. Gracias a usted... Por haberme escuchado. Y la próxima vez... No pregunte tanta mierda, por favor. Esta comida está... Asquerosa, de verdad. Creo que se te pasó a las manos con la sal. Tengo muchísima hambre. Pero... No te preocupes. Después... Voy a ir a vomitar. Si no lo notaron... Tu canal sorpresa es lo que dice ahí. Esta es la empresa que está contratando. Señores, espero que les haya gustado este video. No olviden de darle like si les gustó. Y si les gustaría ver videos más como este. O si se identifican con... Un mundo sin censura. O si se identifican con... Un mundo sin censura. ¿Qué sería de un mundo sin censura? ¿Qué sería si... Pudriamos ir a cualquier parte... Y decir lo que pensamos. Y creo que el mundo sería caótico. Pero bueno. Igual. Esto solamente es para broma. Espero que les haya gustado. Como les dije... Besotes. Gracias por apoyarnos siempre. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Parce. Con que interrumpiéndome cuando estoy grabando. Uy. Me pica la cabeza. Esta vaina sí está apretada. Dios mío. Yo nunca me... Oh my God. Yo nunca me aprieto eso de arriba. Yo no sé cómo esa gente hace. Uy. Uy. Dios mío. Bueno. Bye, eh. Cuídense. Cuídense. ¿Qué está mal en los hecipientes? Ok, que es aquí. Jaja. ¡Gracias!